de nuestro mundo y en Sobre la Mesa. Qué gusto poder tener hoy a nuestra querida doctora amiga, pero una persona que verdaderamente nos lleva salud, bienestar y sobre todo prevención, y es la doctora Alba Ibáñez. Hoy venimos con un temazo. ¿Qué plantas nos pueden ayudar para el dolor? Y yo sé que todos ponen mucha atención porque nos ha pasado en algún momento de articulaciones y el cuerpo. Y que de pronto son plantas que o podemos tener en casa o las podemos conseguir en cualquier mercadito y demás. Así que doctora, bienvenida. Qué gusto tenerte con nosotros. A ver, dolores articulares, dolor de cuerpo. La verdad, la naturaleza, yo creo que Dios nos lo dejó todo para podernos ayudar. Así es María René. Y más que todo en prevención y que esto es una opción más para nuestra salud. Por favor, le voy a dar tiempo que busque un lápiz, un lápiz y un cuaderno para apuntar porque hoy les voy a enseñar a hacer un aceite. Oiga bien, un aceite para que usted se lo ponga en las noches después de trabajar. ¿En masaje? En masaje, así es. Este aceite le va a ayudar a quitar el dolor y a desinflamarse. Pero vamos a hablar un poquito de las articulaciones. Porque uno dice, bueno, me duele la rodilla, es una articulación, me duele la columna, es una articulación. ¿Cómo es esto de las articulaciones? Primer punto, tenemos que tener el conocimiento que son 360 articulaciones de todo nuestro cuerpo. 360 articulaciones que se pueden inflamar y que nos pueden doler. Ahora bien, bien importante, por ejemplo, las personas que parecen de migraña, 86 articulaciones en el cráneo. O sea, en todo el ser 86. Y ahora bien, la columna. La columna tiene 76 articulaciones y así va formando 360 articulaciones, sea la mano, los brazos, las piernas. Es increíble. Entonces uno dice, cuando tengo un dolor de articulaciones o nuestro médico nos va a diagnosticar que tenemos una inflamación de articulaciones, se está hablando que desde la punta de la cabeza hasta los pies. Por eso hay personas que dicen, me duele, pero es un dolor extraño, siento como que se me parte, ¿qué es lo que está pasando? Esto puede hacer una enfermedad el día de mañana. Recuerde también que hay enfermedades crónicas que afectan muchísimo las articulaciones y también previo a un proceso viral o bacteriado, también se usama. Puede inflamar sin necesidad de tener una enfermedad. Es correcto. Así es. Ahora bien. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Me dice producción, que empecemos a contar. ¿Qué nos traen? Bueno, para las personas que tienen artritis, nerviosiático, hernias en la columna, también le pertenece a las articulaciones este problema. Tenemos acá el clavo de comida. El clavo de comida es muy bueno porque aparte de ser con anestesia, le quita el dolor, le desinflama. El clavo de comida lo usaban los mayas para quitar las muelas y para poder dormir todo lo que es la parte bucal. Como anestésico. Como anestésico. Aparte de eso, nos ayuda a que no nos piquen más los zancudos ahorita en la temporada de lluvia. Recuerde que ahorita empieza la temporada de lluvia, entonces empiezan muchos virus y esto nos ayuda grandemente. Segundo, tenemos la manzanilla que es desinflamatoria, que nos ayuda a quitar el dolor y ante todo nos quita también el estrés porque puede haber un dolor de articulaciones porque estemos muy tensos y presionamos las articulaciones, sí. Doctora, ¿con todo y la florecita? Con todo y la florecita. Porque muchas personas a veces solo usan los tallitos, las ramitas aquí, completa. No, con toda la flor se puede poner la manzanilla. Y acá tengo lo que es el romero. El romero es maravilloso porque nos quita el dolor de articulaciones, nos desinflama y no olvide que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo que cubre las articulaciones. Entonces, la piel por los poros puede entrar el activo positivo de las plantas y que le van a ayudar a mejorar. Aparte tiene también su vitamina C, calcio, vitamina D, ayuda a estimular el colágeno. Ahora, la forma perfecta de hacerlo. Lo puede hacer con aceite de coco, claro que sí. Es espectacular. Es espectacular. Pero si no tenemos aceite de coco... Yo todo lo quiero leer. Ok. Tenemos acá lo que es el aceite de oliva. Ah. Si ponemos un frasco café es mucho mejor si no tenemos que envolverlo con prensa. Él lo debe de hacer durante siete días. Entonces, ponemos acá el aceite, le ponemos el clavo de comida, le ponemos el romero y le ponemos la manzanilla. Lo cerramos así por unos siete días con prensa. Lo mantenemos sin oscuridad. Por favor, no le debe pegar la luz de nada. A los siete días sale el activo de la planta. Usted se baña con agua de orégano, con agua de clavo, con agua de manzanilla y el aceite lo calienta. Por favor, no puede ser frío. El aceite lo calienta. Puede ser en baño amarilla, o sea, con una candela y se lo aplica en las articulaciones y en el cuero cabellino. Esto le va a ayudar al dolor de cabeza, al dolor de columna si tiene hernias, nervio ciático, le va a ayudar a sus rodillas, a los pies también, porque uno pasa todo el día caminando y las articulaciones de los pies se recargan demasiado. Más las mujeres que usamos zapato alto. Nos afecta increíblemente. Este aceite no se descompone siempre y cuando usted lo mantenga en un lugar fresco. Cualquier duda que usted tenga sobre este aceite, cómo hacerlo, cómo le va a ayudar para reumatismo, para artritis, para inflamación, me puede escribir como homeópata naturópata Alba Ibañez o como Alba Ibañez y encontrarme en las redes sociales o bien un mensajito al 3021-2747. Bueno, así que no lo piense más. De verdad, haga caso. Yo creo que este tema fue hoy magistralmente descrito. Son ingredientes que podemos tener en casa y la verdad es que recordemos de dónde viene toda la medicina. Y la verdad, esto funciona, señores, y desinflama. Así que, por favor, hágalo. Albita, muchísimas gracias. De verdad que en este momento me voy a poner pilas para tener todo esto en casa. Es importante para que las noches y demás y amanecer súper frescos y súper recargados. ¿Qué te parece si buscamos a dónde está la Vale? Vale. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?